Hola instaladores, hoy vamos a conocer el dispositivo ZKTECO LMB-160, es un dispositivo de control de acceso y recuerden que tenemos el módulo para que lo aprendan a configurar en cursosintegra.com en nuestro curso de control de acceso, listo? Y aquí en la descripción de este video tienes un descargable para hacer cotizaciones, actas de entrega, presupuestos y otros que te van a ayudar en tus instalaciones como instalador, ahora si vamos a conocer el dispositivo. En esta oportunidad vamos a presentarles la disposición de nuestra terminal multibiométrica MB-160ID, esta es la caja con la cual ustedes se van a encontrar una vez adquieran el dispositivo por alguno de nuestros canales de distribución. Iniciamos por revisar que tiene la caja alrededor, como pueden comprobar la terminal es una terminal orientada a la gestión de tiempo y asistencia para el control de equipos de trabajo. En su orden encuentran alguna información relevante, entre ellas las aplicaciones que tiene este tipo de equipos, orientados a verticales como la educación, los negocios de retail, áreas gubernamentales, entidades de salud, temas logísticos, bancarios, oficina o temas de factorías o plantas de producción. Un punto importante para tener presente es la disposición del serial del equipo. Este serial, ¿por qué es importante? Debido a que en la hora de los procesos de soporte va a ser necesario informar el serial del equipo eventualmente a nuestro personal de soporte. Al abrir la caja nos encontramos con un CD que tiene una copia del software con el cual el equipo es compatible, en este caso Biotime 8. Deben de tener presente que de acuerdo a la región en la que ustedes se encuentren puede aplicar alguna versión particular de Biotime 8 que da cumplimiento a los reglamentos laborales puntuales de esa región. Asimismo viene un pequeño brochure de presentación de lo que hace Biotime 8 en idioma inglés. Luego de esto nos encontramos con el equipo dispuesto a su lado con la fuente correspondiente de alimentación. Es una fuente de 12 voltios genérica y 1.5 amperios y como tal con el equipo y debajo de esta disposición del equipo vamos a tener una serie de accesorios para la conexión y uso del equipo. Por ejemplo aquí encontramos conectores y un diodo. Esto está dispuesto para la conexión de la cerradura electromagnética que eventualmente el equipo puede utilizar. Asimismo encontramos un cable de conexión para terminales RS-232 en computadores para comunicación, sin embargo el equipo cuenta con comunicación TCP y IP, lo veremos más adelante, y una tarjeta de proximidad dispuesta junto con una extensión de la comunicación RS-232, asimismo como accesorios para empotrar el equipo en su instalación en paredes. El equipo cuenta con una pantalla en la que se visualiza la cámara que se encarga de reconocimiento facial, un teclado que nos va a permitir acceder a las opciones de configuración y uso de contraseña, si fuera el caso. Y para el caso de esta opción del MB-160 contamos con un lector de huellas dactilares por contacto. En la parte posterior del equipo nos encontramos con el plug para conectar la fuente de alimentación, el plug RJ-45 correspondiente al cableado de red y el espacio para los conectores que hacen parte de los accesorios del equipo y que nos van a permitir extender la función de conectividad hacia afuera. Encontramos la descripción del pinout que tenemos en los conectores, desde la fuente de 12 voltios, la conexión correspondiente al botón de salida, la conexión de impresora que correspondería al cable de comunicación serial RS-232, la conexión de la cerradura electromagnética, bien sea en la opción de contacto normalmente cerrado o contacto normalmente abierto, y finalmente la conexión de una alarma de salida, también en opciones de contacto normalmente abierto o normalmente cerrado. Al energizar el equipo vamos a disponer de la iluminación del sensor de huellas dactilares, así como en la pantalla correspondiente al reconocimiento facial, se va a cargar un icono de bienvenida.